Eso pasó ayer por la tarde, después del aguacero que estuvimos en el día de ayer. Pedimos a las autoridades que intervengan en este caso porque estamos a punto de quedar sin calle. ¿Usted piensa que el Ayuntamiento Obras Públicas debe venir aquí a evaluar esto de nuevo? Exacto, el Ayuntamiento, Obras Públicas y los propietarios de eso quedan en la calle. Me dicen que son unos chinos los propietarios de eso. Unos chinos que tenían en mente supuestamente construir unas cabañas. ¿Usted cree que eso cuenta con los estándares suficientes, necesarios? Naturalmente que no. Los estándares ahí, los materiales usados fueron muy... Yo tengo que decirle que se ve que esta obra no fue bien construida porque en tiempo atrás, no hace mucho ni que se cayó de un lado y volvían las reparadas. Entonces ahí se ve que es una cosa que se ve a un principio. ¿Eso es propiedad de quién hay ese solar? Me dice que de unos chinos. Ah, unos chinos, unos chinos que vienen y fabricamos.